Continúa siendo un éxito la temporada de invierno, julio 2015, en el destino Iguazú. Vos ves los autos, como están todos encimados, pero bueno, para bien. Para bien, para bien. Está quedando bien nuestro hito, nuestro lugar, así que... Pero bueno, está todo bien. Una quincena exitosa en el destino, y continúa la segunda quincena también con mucha afluencia de turistas. Esperemos que sí, esperemos que sí. El tiempo no nos ayuda mucho, pero bueno, no contra la naturaleza no se puede. Mucho. ¿Sí? Sí. ¿Siempre en las temporadas se ponen acá o vinieron...? No, siempre trabajamos acá en temporada o poca venta también. Siempre estuvimos acá. Y nos agradecen porque le tratamos bien. Porque mucha de la gente de, digamos, de ahí abajo, así o acá, le tratan mal. Y no le gusta, y viene acá y le tratamos bien. Muy bien, gracias a Dios, está todo bien. A pesar de toda la lluvia, nos sale bien a venta. Muchos turistas, mucha gente, mucha gente que por primera vez viene, se impresionaron un poco por la lluvia, pero todo bien. Salen bien, compran bien. ¿Sorprendidos ustedes por la afluencia de turistas debido a que se llegaron más visitantes que lo que nos esperaba? Sí, realmente, porque decimos que Argentina está en crisis, ¿no? Pero, gracias a Dios, mira, nosotros acá estamos siendo bendecidos. Realmente, realmente hay muchos turistas. No esperábamos tanto, pero gracias a Dios que vino. ¿Y todavía faltan llegar todavía? Sí, Iguazú necesita realmente mucho movimiento como hay ahora. Y faltan llegar, ojalá que vengan más. Gracias.